Caipirinha, Daiquiri, licuado, limonada, pero viene arriba la caipirinha todavía. Estamos invitando a algunos DJ para que vengan a poner música, extender un poquito más el horario de los sábados más que nada, para por ahí la gente que viene de la isla poder hacer un after acá también, que disfrute un poco de música, unos tragos, una picadita, una pizza y a las 10, 10 y media estar en su casa ya comido y bronceado. Como todos los fines de semana siempre acá, atendiendo a la gente, disfrutando del verano, un poquito del sol, los tragos para los chicos, también sin alcohol, un poquito de todo para pasar la tarde, lindo lugar. Sabemos que a ustedes les gusta mucho la caipirinha, entonces esto es de parte del Club Jado de Tierra de Sueños. Para un tal Fer, puede ser, Fernando, de RD, puede ser, Fernando de Verano. Sabemos que le entra bastante a la caipirinha, entonces... Me dijeron que te gusta bastante, así que... Deberías probarla. A la caipirinha para Forte, gracias. Gracias muchachos. Miramos a Forte cuando quiera también, a darse una vuelta por el Club Jado acá, que la va a pasar muy lindo. Un rato agradable para venir a pasar en familia, con amigos, no hay ningún problema. Va a pasar un lindo momento. Le vamos a hacer llegar la invitación y seguramente se va a venir hasta acá. Llevale la caipirinha también, que llegue esa caipirinha. Tendrá que venir a buscar una nueva. Y bueno... Mejor, mejor, que venga, que venga. Tenemos para otra, para hacer un para más. Tenemos algo, así que cuando quieran, vengan con la familia, vengan con amigos. Acá lo esperamos siempre, cuando quieran.